No me importa lo que de mi se diga, o que es un día que yo vivo lo mía Que solo es un lugar, disfruta el momento, que el tiempo se acaba, tu otra no viera Me oyendo, fumando y volando, sigo vacilando de parito los días Me hicieron Una roleplay Me baila agua pa' la cerca, todo el mundo es partilla en la biblioteca Me baila agua pa' la cerca, todo el mundo es partilla en la biblioteca Pipa Fo Chupa la mano y la botella pa' arredo, siempre en la móvil lo tenemos prendía Vamos a darle hasta que se haga batería Sigo ronito aquí en la mía Salió el sol Brime la boca del alcohol Y prendelo Entonces salió de control Y siguelo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!